Nos encontramos en este momento en el bloque 21 de Flor de Bastión, estamos exactamente en el noroeste de Guayaquil, donde aproximadamente 500 policías de varias unidades de la institución están desplegando un operativo. Vamos a conversar con el coronel Roberto Santamaría, quien es el jefe del distrito Nueva Prosperina, quien nos va a contar cuál es la intención de este operativo, donde están participando alrededor de 500 policías. En este momento estamos observando que se están despintando varias paredes, se están despintando varias paredes que estaban grafiteadas con imágenes de varias bandas criminales. Vamos a escuchar al coronel Roberto Santamaría, es el jefe del distrito Nueva Prosperina, el distrito que durante el año 2023 fue uno de los distritos con mayor incidencia criminal. Estos 18 equipos, cada uno de ellos ha llevado sus evidencias y al cuartel modelo. Allá vamos a recopilar toda la información y vamos a hacer una evaluación general. ¿Esa información aún no está contestada? Exactamente, todavía no está consolidada. Ok, bueno, ¿hay también agentes internacionales acá en este operativo? Sí, efectivamente, son la preocupación a nivel internacional de la prensa internacional, y ellos evidencian la gran labor que realizamos como Policía Nacional, y el fuerte golpe que estamos dando a estas estructuras criminales para replegarlas, controlarlas, y hacer de que la ciudadanía vive en paz y libre de miedo. Coronel, este es uno de los puntos que la banda que estamos observando, a cuáles los rurales están siendo pintados en este momento, tenía control sobre este sector del Flor de Bastión. Efectivamente, utilizan estos sectores que son de esparcimiento ciudadano para que los jóvenes hagan deporte y utilizan como centros para reclutar a los menores de edad y con esa simbología generar una narco-cultura para que justamente ellos se adapten a estas estructuras organizadas y se recluten y sean parte de estas mismas. Coronel, ¿pero qué acciones se van a tomar? Porque una vez que se haya el operativo, se pinten los murales, ¿qué ocurre? ¿La policía va a permanecer aquí? ¿Van a reforzar los controles para que haya efectividad en estas operaciones que han ustedes implementado esta mañana? Sí, como yo les menciono, las actividades operativas que desarrollamos desde el primero de enero del 2024 tenemos grandes resultados. Al día de hoy tenemos cinco muertes violentas de las 43 que existían el año anterior. Tenemos una reducción del 88% de muertes violentas. Nueva Prosperina era el distrito más violento del Ecuador, el tercer lugar más violento del mundo y esta realidad estamos cambiándola. Este distrito se está constituyendo por el momento como uno de los sectores menos violentos de Guayaquil. Únicamente cinco muertes violentas de las 43 que teníamos y esto es la respuesta a la contundencia y a la fuerza que hemos actuado al apoderarnos nosotros y controlar este territorio que estaba tomado. ¿Pero van a permanecer aquí? Efectivamente, claro. Después de esto vienen proyectos de prevención del delito por medio de policía comunitaria que lo que va a buscar es ubicar a jóvenes para que ellos se tomen estas áreas que son de esparcimiento público y que no permitan que estas organizaciones delictivas vuelvan a tomarse el control y vuelvan a pintar murales que utilizan como narcocultura para reclutar menores. Coronel, buenos días. ¿Van a trabajar de la mano con otras instituciones públicas para que los jóvenes dejen de hacer lo malo y hagan? Efectivamente, no solamente hemos trabajado nosotros como Policía Nacional. Tenemos una buena coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y son varias instituciones las que se encuentran comprometidas. Esta articulación es la que ha permitido justamente que bajen las muertes violentas. El trabajo que hemos desarrollado con los miembros policiales al estar entrenados, decididos y comprometidos con la seguridad es lo que generan estos buenos resultados. ¿Quién es Alias Pingüín? Alias Pingüín es un objetivo de alto valor que lo teníamos ubicado, que él se encargaba justamente de administrar el territorio en el que estamos actualmente. Él se dedicaba justamente a la extorsión, al secuestro, a la cinta de armas, al microtráfico. Son varias economías criminales, a la ocupación, quiere decir, de que desalojaban a ciudadanos que vivían en una casa para que ellos ocupen esas viviendas. Es lo que acaba de informar en este momento el Teniente Coronel Roberto Santamaría. Mientras estamos observando, aún se realiza una labor policial aquí en el bloque 21 de Flor de Bastión. Estamos ubicados exactamente en el noroeste de Guayaquil. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el sector noroeste del puerto principal. Buenos días.